señores cómo están es un gusto es un placer estar aquí yo soy el morelo y si vamos a entrar a nuestra cuarta clase de la parasha más y vamos a ver un secreto más de la mejor esta vez indicando que el eterno crió el mundo con tres manos que será esto que los ojos de lo vamos a pasarlo súper bien bienvenidos y un shalom bien grande y no te olvides de la parasha más se no hay una parasha en el software entonces estamos siguiendo la lectura de la torá dentro de esta parasha más 0 estamos reconstruidos intentamos encontrar esas belleza en base a todos estos estas clases que ya tuvimos ya del las parashas a partir del software a cada vez y hoy día veremos un secreto más del sojar no sobre el numeral de 42 que son las 42 letras mira estamos hablando de los secretos que fueron codificados en el lana bejo ahora cómo es posible que el mundo pueda ser creado usando tres manos porque generalmente tenemos dos dónde está esta tercera mano qué será eso y la cábala dice que el mundo fue creado por dios con tres manos esto significa que el eterno creó el mundo con tres atributos nuevamente una metáfora está haciendo tres manos corresponden a tres atributos representado por las tres columnas del árbol de la vida ahora estás viendo que atributo no es lo que nosotros pensamos mira tres manos son tres atributos y el sojar dice que esos tres atributos son la columna del lado de la derecha la columna del lado de la izquierda y la columna central del árbol de la vida estas son las tres manos entonces el yo la palabra mano en el hebreo es yad estás viendo que yo ella tiene yudales es yad mira la palabra mano significa yad entonces cuando la cábala enseña que el mundo fue creado con tres manos si mano es la palabra yad qué quiere decir esto mira vamos de nuevo vamos todo de nuevo hay tres manos estas tres manos corresponden a tres atributos estos tres atributos son el lado de la derecha que es el jesed el lado de la izquierda que es la geburá y el brazo central que equilibra todas las sefirios y todas las energías y vamos a hacer un pequeño juego de gematría aquí entonces tres manos son tres yad estás viendo yud dale estás viendo la pataja que la yud vale 10 la dale vale 4 entonces tres manos en realidad son tres yad no es plural todo es singular es mano no son manos no mano entonces cada yad vale 10 más 4 14 como fueron usadas tres manos que yo voy a hacer yo voy a multiplicar 14 por tres y cuánto voy a tener señores lotería 42 es el nombre de 42 letras entonces con que creó el eterno el mundo con el código de 42 letras que contiene el nombre del eterno que es el anabejo que increíble el mundo fue creado con el anabejoa se imagina son las tres manos 14 por 3 42 que es el anabejoa ya de vale 14 14 por 3 42 después mira hay el nombre también de 72 letras que es otra faceta de la creación que es el jesed esto que quiere decir que el mundo tuvo creaciones de acuerdo a facetas diferentes mira el mundo fue creado con el anabejoa y aquí yo también tengo otra faceta de la creación que son de las 72 letras mira no es el mundo creado como lo hemos visto en bereshit guau mira aquí el mundo creado con 72 letras no es aquel mundo de bereshit mira son los 72 nombres son los que mantienen sostienen al mundo entonces primera cosa que estamos descubriendo aquí son dos facetas de la creación el mundo fue creado como lo conocemos y lo vemos hoy día con la parte física con el anabejoa el mundo es mantenido sosteniéndose mira con 72 letras más precisamente los 72 nombres que forman una triada de tres letras por cada nombre entonces voy a tener 72 multiplicado por 3 que nos va a dar 216 que es la geburá entonces que quiere decir que el mundo se mantiene por los 72 nombres por el lado de la geburá porque necesita esta energía esa fuerza para mantener el mundo funcionando mira que hermosuras que nosotros descubrimos mira todo dentro de la anabejoa esto quiere decir que el nombre de 42 letras tiene una conexión con el lado derecho del árbol de la vida mira con la línea del jesed y no solo con la línea del jesed también tiene una conexión con el árbol de la vida con el lado de la izquierda que es la línea de la geburá del juicio de la restricción y no solo esto no es solo con el jesed y con la geburá y con la columna central con tíferet en aquella línea que es la columna del medio entonces las 42 letras para la creación del mundo trabajan con jesed y geburá y tíferet y el mundo es establecido, mantenido y sostenido por la geburá por los 72 nombres y estás viendo, mira el yade del jesed y la primera mano el yade de la segunda mano de la geburá y el yade de la tercera mano que es el rajamí jesed y geburá y el rajamí mira, la columna del centro está aquí, es diferente entonces voy a tener cada yade vale 14 entonces tengo 14 por 1, 2, 3 14 por 3 42 el mundo está sostenido por jesed y geburá más que sostenido fue creado por jesed y geburá y rajamí el mundo es sostenido por los 72 nombres y vamos a ir más lejos en el concepto cuando yo canto la canción de la nave joa mira cuando la recito cuando visualizo sus letras estás viendo ahí en el lado de la derecha mira estoy viendo las letras iniciales mira, una cosa es cuando yo canto otra cosa es cuando yo voy a leer no, mira aquí estoy cantando porque aprendí la canción de memoria o a veces del transliterado aquí voy a recitar porque estoy viendo ya las letras no sí, estoy la canción escrita en el hebreo y aquí cuando yo veo las letras iniciales aquí las 42 letras iniciales entonces yo estoy cargando toda esta energía del árbol de la vida ¿se imaginó todo esto? ¡qué hermosura! y observa aquí dice que 32 mira el valor de que mataría 32 cuando lo desglosamos nosotros tenemos tres letras madres en el árbol de la vida tenemos siete letras dobles del numeral 32 y doce letras simples en un total me van a dar veintidós letras del alfabet más diez dígitos son del cero al nueve mira veintidós letras más diez dígitos me va a dar trinta y dos caminos de sabeduría que no son diez sefirots concepto número el numeral 32 que son los caminos de la sabeduría está formado por veintidós letras aquí la está desglosada más diez dígitos nos da trinta y dos pero si al numeral treinta y dos le sumo más diez sefirots yo voy a tener treinta y dos más diez ¿cuánto me va a dar? cuarenta y dos que es el anabejoah mira dentro de los treinta y dos caminos de sabeduría incluyendo las diez sefirots me va a dar cuarenta y dos que es el anabejoah el primero diez aquí son de los dígitos del cero al nueve vamos a sumar de nuevo treinta y dos que son veintidós letras más diez dígitos más diez sefirots mira son los treinta y dos caminos de sabeduría nos da cuarenta y dos entonces llegamos al shalem shalem es plenitud y completa entonces la creación del mundo con las cuarenta y dos letras es un shalem ella está plena completa es plenitud puedes observar veintidós son las letras del alfabet del alfabet hebreo que son elementos de creación diez son los dígitos del cero al nueve estás viendo el de uno cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve que permiten hacer cualquier tipo de cálculo cualificación y cuantificaciones y valores de guematría y diez son las sefirot que son la propia esencia de la creación del mundo mira es así como fue creado el mundo con elana bejoa y señores ha sido un gusto un placer haber compartido esta cuarta clase de la parasha masé de elana bejo y has visto como fue creado con tres manos con elana bejo es un shalom bien grande